...bastantes sobre estos asuntos. Yo he escrito y he presentado pruebas del saqueo que se llevó a cabo durante todo el periodo neoliberal. Estamos hablando de no el robo del siglo, sino el robo de cinco siglos, cuando menos, desde la independencia, no, desde la llegada de los invasores, aunque ya hemos hablado que empezaron a robar desde que se repartieron el tesoro de Moctezuma, los soldados de Cortés. Entonces, se quejaba Bernal Díaz del Castillo, que participó en la invasión, de que cada vez era menos el dinero y cuando lo repartieron, cuando lo repartió Cortés, ya era muy poco. Eso está escrito en la historia verdadera de la Nueva España. O sea, ahí empezó el saqueo. Estamos hablando del México colonial, luego no cambió mucho con el México independiente, siguió imperando la corrupción, hemos hablado bastante de eso. Y en especial en cinco siglos, 500 años, nunca se había saqueado tanto a México, ni en los 300 años de dominación colonial, cómo se saqueó a nuestro país en el periodo neoliberal que acaba de pasar, transcurrir. Y eso es lo que estamos ahora enfrentando. En ese periodo de mayor saqueo, la mayoría de los medios de información guardaron silencio, y lo mismo los intelectuales orgánicos. Por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros antes que nadie dejamos de manifiesto que el principal problema de México era la corrupción. Y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos por años, cuando era un tema vedado, prohibido. Por eso no estaba la palabra corrupción, no aparecía ni siquiera en el discurso. Entonces, sostuvimos siempre que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país y que había que portarla de tajo, y eso es lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo planteamos que no queríamos actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo. Y eso lo aprovechaban los políticos corruptos para dar la nota, ya cayó la quina. Imagínense cómo se vendió el proceso, como pan caliente. Y si agarraron a dos o tres, y así lo han hecho siempre, o así lo hacían, y todo era simulación para aparentar de que se combatía la corrupción. Entonces, muy consciente de esto, desde que tomé posesión en el Congreso, definí mi postura. Dije que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva sin corrupción y que sólo si el pueblo lo pedía, se iba a investigar a los expresidentes. Así está en mi discurso de toma de apoyo, porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie, pero que yo era partidario de iniciar una etapa nueva en la vida pública de México. Sin embargo, si la gente pedía que se enjuiciara a los presidentes, cómo íbamos a promover el derecho a la democracia participativa, a las consultas, le íbamos a preguntar al pueblo. Y lo hicimos, envié la solicitud al Congreso. ¿Y saben qué pasó? No, los medios no difundieron la consulta, nadie habló de eso, para que no se cumpliera con el número de votos o de participantes y no fuese una consulta vinculatoria, es decir, que llevara a una investigación. Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley, pero yo cumplí con mi responsabilidad. Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la fiscalía.